16 horas con 50 minutos 16 horas con 50 minutos estamos en la esquina del leonismo argentino y doctor domínguez de la ciudad de Villa Merced donde hubo un accidente de tránsito, moto y auto el conductor de la motocicleta tendría la mandíbula partida es la información que tenemos nosotros de último momento sabemos que el personal del CEMPRO estuvo en este lugar quien trasladó a la persona que iba en la motocicleta vemos que llevaba casco que está en el piso reiteramos la dirección nos encontramos en leonismo argentino y doctor domínguez esta es la moto y más allá tenemos el vehículo el otro partícipe de este incidente vial en esta esquina donde topa con lo que es la parte de la dársena de la ciudad de Villa Mercedes vemos que por ahí no es tan concurrida esta cuadra ni hay tanto tráfico sin embargo muchas veces se confían por ahí en las esquinas la moto por donde venía la moto la moto venía por doctor domínguez venía la moto bien y el auto venía por leonismo argentino el auto por leonismo argentino nos dicen acá los vecinos y la motocicleta venía lo traía en la de oeste a este venía la motocicleta claro venía la motocicleta de oeste a este y doctor domínguez va en la otra dirección de este a oeste para marcar el punto cardinal la moto venía en contramano por lo que nos dicen los vecinos que son los presenciales y que este joven fue trasladado por el Sempro está la policía de la provincia de San Luis en el lugar reiteramos la dirección estamos en leonismo argentino y doctor domínguez de la ciudad de Villa Mercedes acaba de llegar la policía científica al lugar para hacer las pericias correspondientes se habría quebrado la mandíbula según la información que tenemos de este joven que iba en la motocicleta que fue trasladado rápidamente al policlínico regional Juan Domingo Perón ¿alguien pudo ver si venía rápido o algo? ¿andan rápido por esta cuadra? andan muy rápido en esta cuadra buenas tardes a todos los que están conectados Norma, Mercado, ¿cómo estás? buenas tardes Cristian Díaz estamos en la esquina del leonismo argentino y doctor domínguez de la ciudad de Villa Mercedes donde hubo un accidente de tránsito un automóvil y una motocicleta la moto aparentemente venía en contramano en sentido oeste-este y doctor domínguez corre de este a oeste la policía trabaja en el lugar acaba de llegar sí personal de la policía científica que antes que nos pidan que nos corramos uy, saltó de todo por todos lados esperemos que esté bien este joven es una moto 110 y está el otro vehículo el partícipe del accidente de tránsito está saliendo por la otra línea podemos salir cuatro a través de la tina está saliendo copito también con una información que tiene que ver con este altercado que sufrió la clienta con la abogada en la tarde de ayer que nosotros estuvimos bueno, en la otra línea está copito en el otro vivo de la tina ahí lo pude ver porque me saltó la alerta así que nosotros vamos a ir cortando la transmisión atención, reiteramos se habría quebrado la mandíbula el joven que venía en esta motocicleta nosotros le agradecemos a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9 allá está el personal de la policía científica ¿en qué barrio estamos? ¿en qué barrio estamos? Santa Teresita barrio Santa Teresita que también le dicen las latas ¿no? ¿puede ser? bueno saludamos a todos los vecinos del barrio Santa Teresita gracias por recibir al equipo de Latina mala la circunstancia un accidente de tránsito en la esquina de Domínguez y Leonismo Argentino de la ciudad de Villa Mercedes gracias a todos los conectados se quedan en conexión está saliendo por la otra línea Miguel Ocampo alias Copito con el tema de la abogada así que váyanse a la otra transmisión porque seguimos informando permanentemente